Hang 3 on the beat I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie I'm a fucking, I'm a fucking, fucking, fucking Gungie I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Me gano el respeto en la calle, maniga, por eso soy una pistola I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Te lleno de huecos y te comprometen, los problemas se arreglan con plomo I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Me gano el respeto en la calle, maniga, por eso soy una pistola I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Te lleno de huecos y te comprometen, los problemas se arreglan con plomo Ese es el sonido de cuando yo ejecuto El fin de tu camino lo dice tu verdugo Cuerpo, cuerpo aniquelao, sistema reforzao Soy la solución pa'l equivocado Al que le rinde cuenta por todo tu pecao El que suelta plomo y te deja el rostro desfigurado Jala el castillo, bala el enemigo Sigo de conmigo, la vida te quito Yo no me caquillo y con selector No fallo ni un tiro, siete proyectos hidroshock Yo no me caquillo y con selector Le meto todos los tiros a toxivital superior I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Me gano el respeto en la calle, maniga, por eso soy una pistola I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Te lleno de hueco si te comprometen Los problemas se arreglan con plomo I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Me gano el respeto en la calle, maniga, por eso soy una pistola I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie Te llenamos de hueco si te comprometen Los problemas se arreglan con plomo Como una UC dorada muy elegante Como una K-47 cromada y brillante Como un BB glock en negro desafiante Cargado con municiones liricales arrogantes En cada proyectil tengo un flow distinto Que aterra a los enemigos, pone a dar brincos Suena la corta, suena la larga Todos se alarman cuando el flote esta arma Otro calibre, en la batalla Si puedo, si quiero, yo cae los gatillos Y te suelto con un par de metrallas No creo en mujeres, mucho menos en sapo Solo quiero dinero, botella de whisky Vivir como un capo I'm a fucking Gungie, I'm a fucking Gungie I'm a fucking, I'm a fucking, fucking, fucking Gungie